¿Qué es la ciudad de México? Muchas veces la capital va dictando línea de lo que va pasando en algunos estados debido a que es la capital política y que hay una concentración también de poder económico significativa. Muchas universidades, muchos museos, muchas cosas que le dan una versatilidad a la ciudad. La Ciudad de México, no creo exagerar cuando digo que es una de las ciudades más atractivas del mundo, sin temor a equivocarme. Entonces, por aquí pasan muchas cosas. Es una ciudad que ha ido creciendo en función de los que nacimos en la Ciudad de México. Pero sobre todo de los que han venido a vivir a la Ciudad de México. Eso la ha fortalecido mucho. Mucha gente de Oaxaca, mucha gente de Jalisco, incluso mucha gente del Estado de México, que a pesar de que esta vecindad ya de repente parece como que ni existe, pues sí es una zona metropolitana y mucha gente viene a vivir a México o se la pasa aquí en la Ciudad de México, para decirlo claramente. Entonces, ¿a quién escoger? Hay candidatos interesantes. El caso de Omar García Harfuz puede ser interesante, aunque todavía hay ahí un asunto que no queda del todo claro respecto a Ayotzinapa. Y además su cercanía militar, que eso es algo que no se puede dejar de considerar. También está Clara Brugada, que tiene un enorme peso en su alcaldía. Es una mujer con fuerza, peso y además es de las duras y además ha estado en Morena. Eso es algo que es muy importante y ha estado en la izquierda. Creo que ella ha estado en la izquierda. Ya ven que hay algunos que de repente llegaron como si nada. Y bueno, y aparece el señor López-Gatell. A mí me parece que el caso de López-Gatell es algo que tenemos que ver con mucho cuidado. Porque para llegar a un cargo, para acceder, para suspirar a un cargo, si algo se tiene que hacer, todos lo sabemos, pues es haber hecho méritos en campaña, ¿no? Tener un currículum, haber hecho las cosas bien, pensar que un poco esto que yo voy a aspirar debido a lo que he venido haciendo, es una fortaleza y eso me puede dar más elementos para poder acceder al cargo y para tener el voto de los ciudadanos. Sin embargo, en el caso de López-Gatell, la verdad que las cosas han sido muy extrañas, muy raras, muy complejas, muy difusas y además muy cargadas de una actitud, de un científico que todo mundo hace ver, que es de gran preparación, pero que se convirtió en un ideólogo, en un político y acabó haciendo politiquería y acabó en la militancia, en un cargo en donde, pues no se pierde la militancia, uno tendrá sus cariños y yo estoy con uno, estoy con otro, pero no puede desarrollarse una actividad como esta con militancias o pensando que los ciudadanos no se van dando cuenta de lo que pasa. Todo lo que pasó con el COVID, créame, es algo que tenemos que revisar por siempre. Es una experiencia de vida generacional, pero también es mucho el significado que hay. El premio Nobel de la paz, el premio Nobel de la medicina, se lo van a dar a quienes inventaron la vacuna contra el COVID. Eso le dice que esos hombres, un hombre y una mujer hicieron cosas maravillosas para que pudiéramos caer en menos problemas de los que ya caíamos. Pero en el caso de la gestión mexicana, sí hubo cosas buenas, pero hubo otras que, recuerdo cuando nos dijeron que 60 mil personas muertas por el COVID era una catástrofe, que el presidente tenía un halo en que no le pasaba nada, casi que lo colocaba con un escapulario y muchas cosas que se dijeron, ¿no? Somos el país con 700, 800 mil personas fallecidas por COVID, somos el primer país en el mundo por el personal de salud afectado por el COVID que murieron. Entonces pasaron muchas cosas y entonces uno aquí se pregunta, bueno, ¿dónde está este proceso de autocrítica? Yo me veo como jefe de gobierno, ¿qué he hecho para verme como jefe de gobierno? Y yo creo que esto va para todos, va para todos los cargos que van a estar en juego en los próximos meses. O sea, ¿cómo puede alguien que nunca ha tenido mérito alguno decir yo quiero y además resulta que a lo mejor es simpático y ahí está, y ahí lo ponemos y la gente vota por él? Y eso yo entiendo que la gente tendrá motivos, pero es muy importante más que nunca revisar quiénes nos quieren gobernar. Yo creo que en el pasado, en su presente, en lo que han hecho, está el eje de nuestras decisiones. Y ojalá, ojalá, también lo ven así los partidos políticos, empezando por este caso y por Moreno.